Bueno, este tema se dio a raíz de que cierto grupito de Puebla no soltaba un tema y no querían escuchar el idioma. Me propusieron sacar a mi y dije, no, 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 no tengo que meter ese tipo de broncas cada tiempo, es que me gusta respetar. Y entonces dije, pero saben que si podemos hacer es sacar la segunda parte, la continuación de ese tema. Y pues ahí está, ahora señores, la segunda, déjame pensar, se llama, déjame llorar, éxito, éxito 2017, en Puebla, el Parabasa.1, y en Nueva York, por supuesto, con los amigos sorrideros y señores sorrideros de la ciudad de México, de verdad, con todo respeto se los digo, está bien lo clásico, a mí me gusta, pero también hay que abrirse, señores, a lo nuevo. Y por supuesto, vamos a dejar en paz el malinchismo, señores, vamos a apoyar a los mexicanos, que en mexicanos también tenemos talento y un chingo, señores. Gracias, me despido, señores, eso se llama, deja, deja de llorar, vamos a bailar.